Bueno amigos, continuamos con nuestra programación en este mes de enero frío y bueno, pues ya van sonando esos sones del carnaval. Por cierto, queremos recordarles que muy próximamente estaremos aquí con una especial del carnaval villarrense. Bueno, y de carnaval, de ese ambiente que se produce cuando llega aquí el mes de febrero en nuestra localidad, La Candelaria, y bueno, ese fin de semana otro espectáculo que va a llegar a nuestra localidad en esta ocasión de parte de casi un villarrense ya que cada vez que se sube al escenario se arma el taco. Así que, si no, veanlo. Últimamente la gente se casa y a los dos meses, si te he visto no me acuerdo, pues avisa dos meses antes y me ahorro de un dinero y no voy a la bota, querida o querido. O no es así. Ay, tienen que tomar ejemplos de todos los que estáis aquí. Yo por eso soy soltera todavía. Yo cuando lo haga, lo hago con pie firme. Y me solté el cabello, me recibe, reina, me puseca, con esta primera bella, camina hacia la puesta que se llegue. Pues exactamente, Francis Molina, también conocido, o en su personaje de Franca Roma, nos acompaña en el día de hoy aquí en los estudios de Beconet Televisión. Bienvenido, Fran. Bien hallado, como siempre. Hola a todos. Hemos visto que, bueno, decíamos que es introducción que cada vez que te subes al escenario se alma el taco de alguna manera. O bien como Francis Molina, o bien como Franca Roma con el personaje, que creemos que es un personaje, ahora nos contará, con el que te va a presentar este espectáculo que se va a realizar el próximo domingo 3 de febrero en el Teatro Olimpia, a las 8 de la tarde. Un espectáculo en el que te va a acompañar Cristina Stock. Y Francis, sabemos algunas cosas de Fran Molina, como que, bueno, que es de Jaén, del pueblo de Torre Pérez Gil, de familia numerosa. Sí, así. Pero, oye, este personaje, Franca Roma, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuándo surge la idea de profesionalizar este personaje? A mí, personalmente, no me surgió. A mí es que me lo propusieron. Prácticamente me obligaron a hacerlo. Porque fue en una época donde yo trabajaba en Lanzarote, después de la temporada donde estuvimos nosotros, y había un local donde se hacían espectáculos. Básicamente eran de transformismo, pero se hacía flamenco, variado. Y una noche decidieron dedicar la temática del espectáculo a la película de aquella, por aquel entonces, que era muy famosa, la del Balcoyote. Entonces, como el Balcoyote eran todas camareras, pues faltaban camareras. Entonces, los transformistas vecinos, que los teníamos al lado, o mis compañeras de flamenco, a base de insistirme, venga, que necesitamos más, que tú te pintas que te dejamos una peluca, porque yo no tenía ni ropa. Yo me vestía con la ropa de mis compañeras. Que venga, que te van a pagar más, que... Y yo decía, madre mía, si es que yo no me veo. Yo tenía la experiencia de maquillar, y eso ya lo sabía. Pero yo en mí no me lo... Que no, que no me visualizaba. Hasta que ya, o bien por no oírlos más. Y porque me dijeron que me iban a pagar más, que cuando iban a bailar, me digo, bueno. Total, que ahí empecé. La culpa es del barco de... Esto del transformismo, para que la gente entienda, porque de alguna manera se... se sobretiene que es un personaje... Pero el transformismo, en realidad, ¿qué es? El transformismo es espectáculo. Es parte del espectáculo. Tú ten en cuenta que... No sé si por la edad media, tú me lo vas a corregir, que ahora es más listo que yo, en el teatro las mujeres no participaban. Y los personajes femeninos lo hacían los hombres. O sea, que no es algo que estemos inventando ahora. Y yo, personalmente, pues... Una manera más de trabajar. ¿Que me tengo que vestir de mujer? Pues he visto. El caso es que hay que trabajar. Bueno, pues sí se ha relacionado mucho este tipo de espectáculos con el humor. Cosa que también ha sido... Ha estado muy presente siempre en tu espectáculo, ¿no? Aunque vaya como frase molina. Sí, bueno, la esencia en sí es... Da igual que vaya de Francis, y que de franca. Siempre de franca la cosa es un poquillo más... Como más exagerada. Aparte que ya te metes en el personaje y de alguna manera tu verdadera personalidad la deja aparte. Pero sí, básicamente, está relacionado con el sentido del humor. Pero un humor que no sea ofensivo ni un humor que nos falta al respeto porque la gente tiene una imagen preconcebida de este tipo de espectáculos donde siempre ha visto, y con perdón de las compañeras, a la mariquita loca dando cuatro voces y no tiene por qué. Uno puede ser transformista, pero sea un buen artista. Pues de gracia en esta rama son muchas y buenas artistas pues con el respeto, ¿eh? Que ya el hecho de pintar y ponerse de frente a la gente con esta característica hay que tener valor. Pero luego, pues claro, falta esa disciplina que tenemos los que más o menos nos hemos educado en el mundo del espectáculo. Lo que sí se suma y una de las particularidades que tiene el espectáculo de transformismo que presenta Francia Molina con el personaje de Franca Roma es el cantar en directo, cosa que no se suele dar mucho en los espectáculos de transformismo, ¿no? Se usa mucho el playback, pero tú, sin embargo, te has hecho valiente a, bueno, a hacerlo en directo. Sí, porque yo cuando empecé a hacer playback pero un compañero mío de Madrid me decía pero si tú sabes cantar ¿por qué no cantas tú? Y yo decía ¿por qué me sale la voz de hombre? Es verdad, lo hacía por eso. Que no, que tú cantes porque había, tenía compañeros que sí cantaban sobre todo los transformistas de la escuela un poquito más antigua sí lo hacían lo hacían todo en directo y cantaba había más transformistas en aquella época al que cantaban que ahora. Y total igual me insistieron y dije pues de verdad si más o menos me puedo defender ¿por qué no lo voy a hacer en directo? Pues empecé haciéndolo en directo y eso la verdad que jugó a mi favor porque la gente lo agradece agradece más cuando las cosas son de verdad que por muy bien que haga un play por muy bien que salga maquillado de ropa y de todo lo que va a quedar al final va a ser eso que están escuchando la gente. Sí, sí. Jugó un poco a mi favor a nivel público del espectador pero a nivel compañero no tanto. Ha hecho referencia a la escuela antigua que creo un poco que es en la que tú te englobas ¿cómo es que es esa escuela antigua? ¿Qué características tiene? A ver, te estoy hablando a lo mejor de los años 70 de los años 80 que había menos había menos gente en el gremio y además muy buena y era una escuela que los artistas verdaderamente de entrada respetaban al público salían a hacer su espectáculo sus canciones sus números musicales un tipo de revistas y luego había compañías compañías de compañías grandes donde los la estrella que encabezaba el carter eran figuras de la época pero también tenía por eso por la parte de distensión para que la gente se dispersara un poco metían este tipo de espectáculo entonces esa escuela era buena lo que pasa es que en fin hoy se puede pintar cualquiera eso es hasta en el empresario lo que sí que un poco hemos incidido en definir lo que es transformismo porque si es cierto es que no tiene nada que ver con la transsexualidad incluso hay personas heteros que han trabajado en el mundo del transformismo esto es espectáculo cuando uno va a un teatro las obras de teatro dependen de en lo que estén ambiental si tienen que caracterizar los actores y las actrices pues esto es lo mismo es una caracterización salimos a hacer nuestro espectáculo terminamos dentro de esas transformaciones Franca Roma creo que le gusta mucho el personaje de Isabel Pantoja es cierto o eso viene heredado por los gustos musicales de Francia y Bolivia yo ya era pantujero entonces el personaje me vino a mano porque el personaje ya es el único personaje que imito aparte casi siempre que salgo en la tele me llaman y me llaman a mí porque hay algún programa especial de La Pantoja y me llaman precisamente por eso por la imitación de La Pantoja y la verdad que el personaje me vino como anillo al dedo y luego al hacerlo en directo pues más todavía es el único personaje imitar el único que ya que ya imitar oye hemos dicho al principio que te acompaña en este espectáculo Tres cosas en la vida que así es el título para el domingo 3 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Olimpia una artista bueno también de esa vieja escuela que me llega como es Cristina esto ¿cómo conociste a Cristina y qué es lo que te ha contado? entonces cuéntanos un poco si es la primera vez que vaya a trabajar juntos cómo ha surgido esta propuesta no es la primera vez da la casualidad de que con Cristina trabajaba en Madrid era con la que más trabajaba entonces pues tenemos una mitad desde entonces y este verano en mi pueblo como yo también tengo una asociación pedí una subvención para hacer unas actividades y pensé en ella porque pues no enfocarlo todo siempre en lo mismo que si en flamenco que si en copla para que no redundara todo en lo mismo entonces pues para salir un poco de ese esquema pues se lo propuse y vino para hacer aparte que yo ya había trabajado con ella hace ya muchos años y vino y se lo dije se lo comenté digo que ahora que vayamos a un pueblo de Córdoba que la gente que la gente se entrega mucho y suele abarrotar los teatros eso es un mensaje no es subliminal va en línea recta 3 cosas hay en la vida vámonos salud dinero y amor y el que tengas las 3 cosas que le dé gracias a Dios 3 cosas hay en la vida digo que no lo vamos a pasar y como es una persona muy cercana pues hombre muy cercana y porque no le coincidía con con ningún compromiso porque ella afortunadamente sigue trabajando entonces pues me dijo que sí oye y que entonces que es lo que se va a encontrar a esos espectadores a los que están haciendo esa invitación para que no pierdan la ocasión de estar en este bueno Cristina han pasado mucho el tiempo pero siguen activos y que que es lo que se van a encontrar y que no deben perderse de entrada no se lo deben de perder ya aunque no sepan lo que hay ahora yo voy a decir lo que hay pues se van a encontrar y se van a reencontrar con su época sobre todo la si la gente si las personas que van ahí que casi siempre suelen ser personas maduras pues se van a encontrar con una época que le va a recordar mucho por su juventud la la fiesta que hacían los guateques la época luego cuando conocían a su marido a su a su pareja hoy en día es que hay que decir que Cristina Cristina de los estos es parte es un mito vivo de la historia musical de España estamos hablando de una persona que sigue nativo y que forma parte de la historia musical de España que no se nos olvide oye y por cierto donde podemos conseguir las entradas para que nos falte la cita pues mira las entradas las podemos conseguir en tres puntos en Atarasi a Centro de Belleza donde trabaja Raquel en Cafetería Richard que también le he dejado unas pocas y Trini que también va a tener el grosso de la entrada pero hay que matizar que hay que ir en busca de ella porque está trabajando y ella no puede moverse te refieres a Trini a Trini a Trini a Trini a Trini te he señalado a ti porque digo es como de la familia si me suena te suena entonces ella junto a Atarasi a Centro de Belleza en Cafetería Richard van a tener entradas pero vuelvo a hacer hincapié que Trini no va a ningún sitio ella sí está dispuesta a venderla pero hay que ir en busca de ella esos son los tres puntos a la entrada teniendo en cuenta el espectáculo que es lo hemos querido dejar no poner un precio muy alto ni tampoco muy bajo porque esto es una profesión y los artistas tenemos que no vivimos del aire y la entrada está a 6 euros que yo pienso que está bastante bien ya no tanto por mí pero por la persona que viene en fin que la cosa salga que salga bien bueno como lo van a ver en imágenes no hace falta que viva quien es Cristina de los estados sí, sí ya hemos estado viendo imágenes algunas canciones estamos haciendo promoción con un vídeo de ella así que la estamos conociendo reconociendo a aquellos que no la conocían ya y bueno pues ha sido un placer que venga que venga aquí a contarlo febrero las puertas del carnaval transformismo ya empieza el disfraz a ser protagonista del mes de febrero con los carnavales y en este caso con el inicio de este espectáculo con humor también señal importante del mes de febrero con humor nostalgia recuerdos vivencias porque la música siempre nos traslada a algún tipo de vivencia entonces es un espectáculo que va a englobar todas esas cosas y todas las edades que a veces cuando se dice que falta gente que falta la juventud que es un poco irreacia y estos espectáculos hay que se tienen que animar porque van a conocer historias de sus padres eso es que forma parte de la vida de sus padres y de sus abuelos no quiere decir esto que por eso tengan que ir este tipo de público que nosotros encantados y agradecidísimos como decía Lina Morgan pero la gente joven también tiene que ver tiene que tener cultura musical tiene que tener cultura en general y escénica porque van a encontrar un cuadro un cuadro un cuadro pero bien pintado incluso para cuadros hay mucho hombre que no es fácil no es fácil creo que tú lo sabes ver un espectáculo bueno de transformismo que a no ser que te muevas a una capital o algo no es fácil ver tampoco espectáculos buenos de transformismo donde se trabaje con esa vieja escuela como tú has dicho que es un poco lo que se viene a presentar vieja escuela de de interpretación de humor y también de música y de música y de mucha música sobre todo de mucha música y de las que nos gusta pues seguro que pasaremos muy buena tarde y de nuevo darte las gracias por haber venido a contarlo esta es tu televisión y bueno pues ya lo saben el domingo 3 de febrero a las 8 de la tarde en el teatro Olimpia tres cosas hay en la vida tres cosas hay en la vida salud dinero y amor el dinero está un poquito más y el amor depende de cómo venga y la salud si no nos resfriamos ni nada estupendo pues franca roma y cristina stop aquí en Villaderrio y el que tenga un amor que lo cuide que lo cuida a quien le importa lo que yo haga a quien le importa lo que yo diga yo soy así y así seguiré nunca cambiaré vámonos 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 ¡Aquí es la esposa!